Lleva un momento en que los chicos y chicas te empiezan a co-evaluar y al principio cuando pones esta novedad en clase es muy atractiva para ellos, es una novedad, pero conforme va pasando el tiempo los chicos y chicas te van buscando la vuelta. A mí me ha pasado con ciertos alumnos y alumnas que pactan entre ellos la nota que se van a poner mutuamente de tal manera que le buscan la vuelta a esto. ¿Cómo luchas en contra de estas situaciones y cómo buscas una solución a esta situación? Vale, es muy sencillo. Nunca uséis la evaluación entre iguales para calificar. Nunca jamás, porque va a pasar esto. Normalmente, casi todos los estudios que hay, casi todas las evidencias son que si uso la evaluación entre iguales para calificar, califican en base a su afectividad, no en base a un razonamiento lógico. O bien, hacer el trapicheo de notas que tú me estás explicando. Pero en errores que usamos la... la evaluación entre iguales debe ser solo para dar cifra, solo y exclusivamente, para generar condiciones de aprendizaje, nunca para poner notas. Un alumno no puede poner nota a otro lado. Es un problema ético y además genera conflictos serios. Genera mal ambiente en clase, genera conflictos o genera engañas. Con lo cual, ni consejos, nunca para cantar. Más intervenciones. No hay preguntas, no dudas. Intervenciones críticas, planteamientos diferentes. ¿Para qué los conceptos como nutrición, no sé si los tendrían sitio en el cuerpo? ¿Otenidos como primeros auxilios y nutrición, si tendrían sitio en el cuerpo? ¿Primeros auxilios? Sí. ¿Qué dominio? ¿Eh? ¿Qué dominio? Ni ninguno. Claro. No es de ningún dominio. Con lo cual, tienes que hacer un extra tú, por tu cuenta, si lo consideras importante. Tienes que hacer una sesión extra, igual que antes te he dicho que a lo mejor hay momentos donde tienes que hacer una sesión extra de aprendizaje cooperativo para una unidad didáctica y fuera de cualquier unidad didáctica, porque la capacitación o el contexto del procedimiento te merece la pena hacerlo. Entonces, que para ti es importante primeros auxilios, que me parece bien. Me parece bien en queda. ¿Final de primaria, secundaria? Secundaria. Secundaria, me parece absolutamente lógico que lo hagas. Pero es aparte, haces una unidad didáctica, aparte que no es de ningún dominio de hacernos de ti. Es otra cosa. Y luego una pregunta. En los ejemplos que nos has puesto, hablabas de objetivos, una práctica que era entiende, conoce. Me gusta mucho la idea esa de integrar los conceptos, lo ciego y tal, pero creo que a veces pecamos de evaluar un poco los principios de acción o la parte más motriz. A ver, se me ha olvidado lo de nutrición. Lo de nutrición, yo lo trabajaría en secundaria como trabajo monográfico de un trimestre. O sea, yo los años que estuve en secundaria, uno de los trabajos monográficos que hacían todos los años era un tema de nutrición. Pero lo hacían en su casa. Era un trabajo escrito, era un trabajo monográfico. Ahora bien, ¿qué le parece conveniente hacerlo de otra manera? Como tú lo veas. Lo que me ha dicho, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la mayor parte de los criterios de evaluación, de las cosas que evaluemos, tienen que ser motrices. Lo que no significa que sean solo procedimentales. Pero tienen que ser motrices y tienen que ser del contenido motriz que estemos trabajando y del aprendizaje básico motriz y de la competencia motriz que estemos trabajando. Lo que si no, no tiene sentido. Si no es que volvemos a lo de siempre. Somos la única asignatura que no he evaluado lo que enseñan. Esto con los test de condición física es obvio. O sea, lo que hemos vivido, todos nosotros de adolescentes, es que nos enseñaban unas cosas durante tres meses, llegaba el final del trimestre, desde condición física. ¿Qué tiene que ver? Nada. Es absurdo, es absurdo. Esto no lo hacen ni religión, ni música, ninguna otra maría de esta tontería. Solo nosotros. Como hemos vivido el tiempo, nos parece normal. Pero es absurdo. Tenemos que evaluar lo que enseñamos y trabajamos. Y como nuestro motriz, pues aquí hay algo motriz. Estoy de acuerdo contigo. Y por último, si me dejáis. Creo que tenemos una penía confusión en el tratamiento físico con el tema de lo procedimental. Porque a veces cogemos lo procedimental como organizar un canto de lazo, ese tipo de cosas. Pero lo procedimental debería ser algo motriz. Creo que a veces, no sé, si hay dos tipos de conceptos procedimentales que tenemos que diferenciar. A mí es que el concepto procedimental es que vale para todos. O sea, te vale para resolver un problema motriz, pero también te sirve organizar un campeonato también procedimental. O saber ver qué tipos de conceptos. Claro. Pero por eso el concepto procedimental a lo mejor no es el más claro. Y es mejor buscar otros conceptos como conducta motriz, o principios de intervención motriz, o principios de estrategia o de táctica. A lo mejor es mejor dejar que usara este concepto procedimental, porque el concepto procedimental se produce con las mismas cosas. Montar un proyecto de aprendizaje procedimental. Si yo les encargo que me hagan un PowerPoint de calentamiento con fotos suyas haciendo ejercicios de calentamiento y explicando debajo como trabajo monográfico de trimestre, es procedimental con nuevas tecnologías. Pero es motriz. Hombre, motriz es cuando se entrega una foto. No sé si... Yo creo que confundir procedimental con motriz es un error, porque son cosas distintas. No sé si... ¿Más preguntas, intervenciones? Hola, estoy aquí en la esquina. Yo quería responder un poco al que ha dicho el tema de las rúbricas, de que si se evalúan ellos mismos, que puede haber trampa. Yo creo que también un truco puede ser decirles que tú le vas a evaluar el que tiene cuando lo evalúen. Aunque luego no lo tengas en cuenta o tal, pero ahí ya les pegas el toque de decir, oye, yo voy a tener en cuenta con esta evaluación, la acababa de ver, la trasera de la mía, pero voy a tener en cuenta cómo habéis evaluado. Es decir, si le vais a poner un 10 y yo he estado viendo y tengo aquí la granilla y veo que mi granilla se le dio un 6, pues estáis evaluando mal, nos estáis enterando, entonces tú ya tenéis que poner más alta en ese sentido. Yo creo que es una fija para la solución. Y luego, yo personalmente, donde tengo más dificultades es a la hora de evaluar los deportes colectivos que tú has dicho, que sí que me has dado una idea, que ellos mismos se evalúen, pero claro, es lo que tú dices, evaluar a todos, tú mismo, mientras están haciendo y tal, con el tiempo que tenemos, con todos los contenidos que yo creo que tenemos que trabajar, me parece muy complicado. Y luego, otra cosa aparte, pero quería comentar, ¿tu opinión es entonces que no deberíamos hacer los test de condición física? O sea, ¿deberíamos quitarlos o piensas que tendríamos que trabajarlos más de lo que hemos hecho y luego hacerlos? Porque yo considero, o en mi caso, no los trabajo bien, aunque intento explicarles cómo se hace y dedicar unas sesiones a ello, pues evidentemente no es suficiente, pero entonces, ¿qué es la solución? ¿Quitarlos, dedicarles más tiempo, pero entonces no tienen tiempo para hacer otras cosas? ¿Me explico? Te contesto, sí. Primero, el tema de observar. O sea, si estás trabajando por evaluación, o sea, si en iniciación deportiva hacemos lo que yo te expliqué, de partidos reales, con fuera de tantas personas observando, como dentro están jugando y se evaluan entre ellos, se evaluan entre ellos. Ya no hace falta que se evalúes tú. Ahora, ahora bien, si tú quieres hacer hojas de observación y evaluar a todos los alumnos regularmente, es imposible observar a todos los alumnos todos los días. Eso es imposible si tienes más de 10, 8 alumnos, es imposible. Eso lo puede hacer uno de escuela unitaria. Lo que estamos con un grupo de más de 10 alumnos es imposible. Las soluciones que observes cada día a entre 5 y 10, depende de tu capacidad de observación. Y vayas barriendo. Un día 5-10, marcas otro día 5-10, marcas otro día 5-10. De tal manera que tienes observaciones de todos los niños cada dos o tres semanas. Y al final de un trimestre tendrás 3, 4, 5 observaciones de cada chico y colocadas de forma de seguimiento que te permite ver su evolución. ¿Es absolutamente fiable? No. ¿Pero es mucho más fiable que el ojímetro o que nada? Sí, infinitamente más fiable que el ojímetro o que nada. Entonces, si quieres hacer observación, yo te recomendaría que la hagas de esta manera, secuenciada de cada día unos poquitos. Ir barriendo a todos. Vamos al tema de los test de condición física. Los test de condición física, como toda la vida, son instrumentos. Los instrumentos ni son buenos ni son malos, son instrumentos. El gravísimo error que hemos cometido en educación física durante 50 años y que todavía se sigue cometiendo en muchos institutos, al menos en mi zona, es que se usan los test de condición física para calificar. Con la única intención de calificar y porque es una forma sencilla, fácil de calificar. Y mágica. Porque a un test no hay protestas. Como son datos cuantitativos, no hay protestas. Pero es un gravísimo error pedagógico. Hay diez grandes razones para los que no hacerlo así. ¿Cómo se podrían usar los test de condición física de una forma lógica? Como contenido de aprendizaje. Y a mí me parece que, por ejemplo, el primero de bachillerato, ese es un contenido de aprendizaje muy importante si hacemos condición física. Y en la secundaria me parece una herramienta interesante si hacemos condición física, pero los usamos como proceso de diagnóstico y de autoconocimiento. O sea, los usamos, los chicos rellenan sus fichas y auto-evalúan su condición física. Hay trabajos de esto de Pérez Hernández de 1992, hay trabajos publicados de este tema. Que es una experiencia interesante, pero no tiene trascendencia en la nota. No influye en la nota. En la nota influye si el chico lo ha hecho bien o mal y si es capaz de comprender su nivel de condición física o no. Pero no influye el resultado. Influye el aprendizaje. Esto en secundaria. Vamos a bachillerato. En bachillerato, ¿por qué me parece contenido de aprendizaje en bachillerato? Hombre, pues porque hay gente que quiere estudiar INEF y va a tener que pasar desde la condición física. Porque hay gente que quiere el ejército y va a tener que pasar desde la condición física. Hay gente que va a arrastrar a la chancha o a la policía y va a tener que pasar desde la condición física. O ser bombero y va a tener que pasar desde la condición física. Porque en la vida real hay situaciones y profesiones donde hay que pasar desde la condición física. Y por tanto, me parece bien que trataremos a estos chicos para poder enfrentarse a la vida real. Pero insisto, les evalúan su aprendizaje, su control, su saber entender y usar la herramienta. No les evalúan su rendimiento en esa herramienta. No se lo explico. ¿Se entiende? Entonces, no me... Los test no son buenos y son malos. Depende de cómo se usan. ¿Has contestado? Sí, sí me has contestado. Sí, el tema... Yo lo enfoco un poco por ahí. O sea, yo realmente sí les doy a ellos unos paremos que ellos conocen y que son objetivos, pero les digo que eso es el 20% de la nota que van a tener en las pruebas físicas. Que el 80% es esos ensayos que ellos hacen, cómo yo veo la progresión que han hecho, si cumplen los diferentes pasos que yo les marco que tienen que hacer a la hora de hacer cada prueba con esa evolución. Bueno, pues si es tu opción y es tu solución. No vamos a entrar en si yo estaría de acuerdo o no. Es tu opción, es tu solución. Me parece... Cada uno tiene que encontrar su solución. Me parece correcto. ¿Más preguntas? Última pregunta. Bueno, a ver, no sé si me voy a explicar bien, ¿eh? A ver, yo... a ver, todas las... todas las públicas y todo lo que preparas para evaluar a los chavales, tú te lo curas todo el año con cada unidad didáctica de la que hemos elegido y llevas a cabo si estás en el mismo colegio siempre con tu programación. Los que cambiamos todos los años de colegio, pues bueno, pues es un poco más difícil. Yo lo que me encuentro es yo me hago todo ese curro y luego a la hora de tener que escribir en el ordenador lo que me piden para evaluar a los chavales los ítems o las frases que aparecen en el informe no concuerdan con los criterios de evaluación que he puesto yo. Entonces, yo no sé vosotros... ¿Estás diciendo que aquí con un ordenador tienes que rellenar una especie de criterios o estándares de cada niño para el informe? En cada trimestre. ¿En cada trimestre? Sí, son los mismos todos los primeros tres. ¿Como de cuántos estándares o criterios estamos hablando? Pues yo en la escuela que he estado este año tengo seis. Y de esos seis, o sea, yo si la evaluación que pongo al final de cada unidad didáctica o de dominio de acción no te voy a decir que no tiene nada que ver, pero claro, yo he elegido unos y luego de repente me pone... Pues, el que tengo es un extraño son cuando yo... cuando a mí me evaluaban, cuando yo estudié. Entonces dices, ostras, ¿cómo lo hago para que...? Pues a ver, sí... ¿No es que te he decidido? Sí, sí, te he decidido, te he decidido. A ver, la única solución que me parece coherente y lógica es que si a ti te van a obligar a evaluar esas cosas y ponerlas en un informe al final de un trimestre que te busques la vida para que en tus unidades didácticas y en tus instrumentos de evaluación estén esas seis cosas. No las seis siempre, pero entre todas deberían estar porque si no, no tienes datos para evaluar. Es que no me parece una adecuada si no me parece. Bueno, pues entonces... Si te cuenta todo esto para luego es como una contradicción... Sí, es que la vida mucho más es contradictoria. Sobre todo si chocamos con la administración hay muchas contradicciones. Entonces, si esas seis cosas a ti no te gustan nada, 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 por seguridad profesional debiste algún registro que te permita rellenarlas por si viene un inspector un día pero yo tengo un cambio. pero pero a efectos prácticos si no te gustan nada, nada, nada y tú no quieres trabajarlas, no las trabajes y luego las constituye ¿qué le vamos a hacer? O sea, ante un programa burocrático que te exige la burocracia absurda pues dale una solución sencilla y no te confieses. ¿Qué le vamos a hacer? No sé, esto no es muy... esto no es... 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 pero a mí es que me gusta la solución sencilla no me gusta complicarme la vida con... ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? un examen de lengua, física o matemáticas 30 minutos dos. Por ejemplo, el rendimiento de la matemática en ese caso está en el paréntesis. No, te explico. Al estudio de la educación física y estamos mezclando dos conceptos. Una cosa es orientarse a la tarea o orientarse al resultado esa es una diferencia y otra cosa es diferenciar el ritmo de aprendizaje. Vamos a la última. Yo cuando hablo de rendimiento de educación física me estoy refiriendo a condición física y resultados en test de condición física y de realidad motriz lo que ha pasado durante los últimos 60 años en el mundo y en España. Yo hablo de rendimiento eso para mí es rendimiento. Cuando el primero de educación física lo único que hace es entrenar cuerpos y me daría rendimiento de sus cuerpos en los test de condición física. Y para mí aprendizaje es todo lo demás donde realmente el niño está aprendiendo de forma consciente cosas sobre motricidad y sobre moralidad. Yo diferencio entre esos dos modelos porque en el primer modelo donde el profesor está orientado al rendimiento y a desarrollar la condición física es un modelo de entrenamiento deportivo que hemos asumido en educación física en algunos casos. Insisto, no es mi modelo de educación física. Yo creo que la educación física no puede ser entrenamiento físico y motriz. Y por tanto, como no es mi modelo en mi caso es absurdo hacer test de condición física para sacar una calificación y calificar al chico según sus resultados. Ahora bien, aunque no sea mi modelo si hay profesor de educación física que ellos creen que su profesión es entrenar cuerpos me parece coherente y lógico que luego les pasen tener condición física y les pongan notas por los test. Al menos son coherentes. No es mi modelo, no estoy de acuerdo, pero son coherentes. Lo que no son coherentes son los que dicen que van innovadores por la vida y desarrollan aprendizajes y luego les pasa antes de la condición física para poner una nota. Eso ya no son coherentes. No son el tipo. Entonces, yo puedo respetar que otra persona no tenga mi punto de vista por supuesto que lo respeto y es su trabajo y lo hará a su manera y tendrá su modelo de educación física. Y me parece razonable, me parece lógico que todos los seres humanos tengan su forma de pensar. Pero diferencia viene entre esos dos modelos. No se ha quedado clara la diferencia entre aquella educación física orientada al rendimiento y educación física orientada al aprendizaje. ¿Eso ha quedado claro? Sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.